Amanecer de sinalidad, hoy también yo tengo que batallar ¿Qué rayos está ocurriendo? Este autocar sí que es un doble rumbo Esta es mi primera y última oportunidad Nada especial los días son, de eso no sé perder la razón Pero yo no quiero convertirme en tu persona especial El cielo azul desnoblante es, al horizonte desenoblante Mientras el paisaje de a pocos van, cuídos se diferentes Quienes estar en este otro mundo Mientras deslifamos, es tu alma para nadar El viaje lleno de aventuras más Y escucharás nuevos y ambivos sonidos aquí Amanecer de sinalidad, hoy también yo tengo que batallar Ha nacido una sensación, que en mí siempre estará en conflicto Desde el inicio hasta el final, debes de creer en ti Para que avanzo, ni dos mentas, no me más Si no te preocupamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!